¿Cuál ha sido el informe médico que han presentado los directores, tanto de la red y también del Hospital de Salud? La situación es difícil, es muy difícil, amigo periodista. Ayer en la puerta del hospital una persona ha fallecido, otros han fallecido en sus casas. La parte de equipamiento que tenía de respuesta del hospital ya no puede salir, porque ese equipo de gente que salía a las casas se queda en el hospital a atender a los pacientes que están llegando. O sea, ya no pueden salir a ir a la casa donde te están llamando a atenderte. Entonces esas personas no están teniendo atención y lo que necesitamos es que esa gente se quede. Yo familiar me quedo en casa y si algo veo que está pasando con mi familiar, entonces comunico para que vaya una respuesta rápida, se le atienda y si hay un tema de medicina.